Conclusión con el gradiente, que es algo muy interesante, que por ejemplo muchas técnicas te dan de cortar en un momento cuando ya no podes minimizar más el error, bueno ya pasaste varias iteraciones y seguís parado ahí, bueno corta y ya usa el error como está. Pero este señor dice, no, si vos dejas un buen tiempo esta meseta, lo que estás haciendo es que tus vectores de un feature se vuelven cada vez mejores generalizando porque están descartando partes que no necesitan en realidad. Así que después le paso el link de ese paper y está muy bonito para ver porque por lo menos es un poco de introspección de qué está pasando en la red, que es la gran incógnita ahora que hay hardware, bibliotecas y todo. Te tengo que comprender. Bueno, igual vas a vos a mostrarles cómo funcionó Docker. Sí. En estas máquinas está instalado ya tanto Docker como el framework. en una tarde se aprende, mañana lo veo. ¿Cuántos conocen Docker? Ninguno. Sí, ya está. Él es el ayudante. Dos. Dos ayudantes. Bueno, Docker es un sistema de containers que nos deja tener un montonazo de diferencias funcionando, empaquetadas, digamos, en un sistema que nosotros vamos a hacer uso y no nos gastamos tiempo instalando los paquetes. ¡Gracias! 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 ¿Cuántos tienen Linux? Bueno, Docker funciona en las dos plataformas. En Windows el problema es que usa otro sistema de virtualización. Como ahora en el taller vamos a hacer redes de juguete, necesitan pocas iteraciones, vamos a poder correr en el CPU. No es óptimo, ¿sí? La idea es movernos a GPU. Imagínense que una red chiquitita tarda 3 segundos en iterar todo un dataset que son 5.000 imágenes muy chiquitos. En CPU eso pasa a ser 30, 40 segundos en 1.7. Eso multiplíquenlo por cada vez que ustedes quieren iterar la red, 30 segundos por, nosotros vamos a iterar redes chiquitas de 20, 30, si es muy complicado. Docker, tenés la versión de Docker, la clásica, y NVIDIA, hizo un Docker NVIDIA que te deja acceder a la placa gráfica para poder usarla. Porque Docker, ¿qué hace? Te abstrae de tu sistema operativo y te simula todo lo que vos necesitas. Pero bueno, los muchachos del video hicieron una imagen que podemos hacer acceso. Los que tienen Docker andando, igual ahora vayan descargando si los encuentran en sus notebooks así se lo pueden llevar andando, pueden hacer un M. ¿Quién tiene Docker instalado? ¿Ya andando? Vos. Bueno, vamos a hacer todos. Hacen un Docker Pool, este Pablo1N7 barra Katwin, y pueden hacer dos puntos. 3.4 van a tener Python 3, o 2.7 Python 2, lo que prefieren. Esto es si ustedes no tienen nada instalado en su compra. ¿Alguno tiene Anaconda andando? Bueno, ahí vamos mejorándolo. La gente que tenga Anaconda instalamos un par de paquetes y ya está. La gente que no tenga ni eso, le recomiendo Docker. Y lo que haremos video. Si quieren ir bajando, así ya se llevan las cosas andando, mejor. Los que tengan Anaconda, abran y instalamos los paquetes Python. Nosotros vamos a usar desde Python, todo el stack científico, que es Loompy, SciPy, Pandas, OpenCV para procedimiento y MacFresh. Scikit-Learn, como Claudia mostró el roadmap, ese que tenía de todos los modelos de Machine Learning, también tiene un módulo gigante de métricas y cross-validation para trabajar, que lo vamos a pedir un prestado, aunque nos vemos los métodos. La mayoría de las bibliotecas de Machine Learning se acomodan a Scikit-Learn para poder usar todos estos modelos. Y también tiene un módulo muy grande, pero el procesamiento de datos. Todo esto que hablamos, creo que está bueno normalizar los datos antes de meternos al modelo, ya que hay un montonazo de bibliotecas que Scikit-Learn ya tienen módulos implementados. Después vamos a usar MacFly para ploteo de funciones y las ADI que dan un crédito. También están, mañana vamos a ver un poquitito, está PyTorch, Keras y TensorFlow. Son niveles de abstracción distintos. Keras es de alto nivel, está basado en TensorFlow. Es depende de lo que ustedes quieran. Si ustedes lo que quieran es entrenar un dataset y no les interesa meterse en el medio del entrenamiento, ni de cómo se maneja el gradiente, ni cómo la función es de costo, vayan por Keras y lo que quieran es mandar a producción. PyTorch tiene todos los niveles de abstracción, te podés meterlo en cualquiera de las instancias y lasaña también parecido. La dirección de la biblioteca era porque teano y lasaña, cada vez que salía un modelo, capa, entrenamiento nuevo, se atachaba al paper, código hecho entre teano y lasaña. Ahora se están mudando bastante a PyTorch, así que depende, para lo que ustedes lo vayan a usar, cualquiera pueden elegir. Aprendes una de estas y son todas iguales. Todas tienen los mismos objetos para las capas de convolución, dropado, max pooling que vamos a ver mañana. Instalaciones. ¿Alguien quiere? ¿Me sentí una mano? ¿Tenés una cuando? En las compas está Docker andando para Docker en Linux, lo instalaron en el Ubuntu. No puede tener mucho de... Esa que estoy mostrando ahí se llaman Jupyter Notebooks. Es una consola interactiva de Python, es un browser. Cuando ustedes corran la imagen de Docker que les indicamos ahí, esa automáticamente larga un servidor en Jupyter Notebooks, cosa que ustedes desde su browser puedan acceder y ver todo. Esa es la otra cosa que nos llama Jupyter Notebooks. ¿Cómo está aquí? ¿Cómo está aquí? ¿Cómo está aquí? Esa es la... Vamos, acá está. Sí. Sí. ¿Travís a ver si lo mostraron? ¿Eh? Sí. ¿Esto no se conecta o se conecta a lo que hay? ¿Todo ahí pasa por Pyongyang, luego el imperador en persona y lo autoriza? Si no, no... Cada beat es infeccionado... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias. 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 La idea es que entre mañana y pasado hagamos todo el pipeline. Desde agarrar datos en crudo, procesarlos, limpiarlos, que estén listos para entrar a un modelo a nuestra red, poder armar la arquitectura de la red poder entrenarla y poder validar con alguna métrica que también le está yendo ¿sí? todo el página que encontró Claudio lo vamos a hacer en televisión ¿sí? ¿sí? ¿qué le está? ¿no es así? ¿cuándo? ¿sí? 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 ¿qué le está? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.